hola amigos ojalá que tengan una buena jornada mi nombre es luis fariña rubio para aquellas personas que me siguen a través de las redes sociales principalmente en mi fan page luis fariña entrenador y voy a hablar un poquito sobre algo que la gente normalmente me está preguntando sobre nuestros productos para en cierto modo controlar el peso sin controlar el peso significa bajar subir o mantenerlo y son normalmente siempre las mismas preguntas y en relación a esto hace aproximadamente cinco años atrás grabé un vídeo y sabes que son siempre las mismas preguntas entonces partimos con la primera lo que siempre me pregunta la gente si me van a ayudar en este proceso claro que sí te vamos a ayudar te vamos a hacer un seguimiento te vamos a mandar algunos vídeos para que tú los compartas te vamos a mandar información para que tú la leas y la apliques pero este seguimiento o este 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 nexo que estamos haciendo es compartido tú también puedes preguntar cuando uno ve que tiene una persona que está preguntando todos los días necesita más información entonces yo mi el equipo de trabajo te va a llamar te va a llamar por teléfono te va a ayudar en este proceso para que logres tus objetivos pero tú también puedes preguntar todos los días que puedo hacer que puedo mejorar es como una relación entrenador alumno o profesor alumno segunda pregunta son seguros estos productos mira detrás de cada uno de los productos existe un staff científico de primer nivel ten la confianza que son científicos y son médicos que están detrás de cada uno de nuestros productos que también ellos se toman los productos y yo te puedo decir que sí son seguros sabes por qué porque aparte de esta gente los toma mi familia y tú sabes muy bien que la familia lo más importante en esto tercera pregunta los compré y no me hicieron efecto y los guardes excelente pregunta mira esta pregunta tiene relación de repente gente dice no yo los compré pero sabes que no me hicieron nada me lo tomé dos días y no me hicieron absolutamente nada comprar los productos no es garantía de que tengas un excelente resultado te los tiene que tomar como te lo indicó la persona que te los recomendó porque esto existe una recomendación hay una venta y una transacción pero es una recomendación yo me sentí bien con estos productos esto es lo que o lo que yo hice y esto es lo que me ayudó si los tienes guardados te tengo una mala noticia no te van a funcionar nunca guardado cuarta pregunta me da hambre sí lo más probable que en algunos casos te dé hambre porque esto tiene relación a cuando a tu cuerpo que no lo conozco por eso necesitas escribirme mandarme por whatsapp algunos antecedentes que te puedo pedir en otros vídeos pero es lo mismo que pasa cuando tú comes en la casa a veces la cantidad de comida para ese día por las actividades que desarrollaste si eres deportista si no eres deportista depende a lo mejor va a necesitar más calorías y es como comprar pan hay a veces que vas a tener que comerte un pan más es solo un ejemplo claro a lo mejor te faltan algunos productos a lo mejor está ahí está ahí justo así como en cierto modo apretado mano de guagua bueno ojalá que la gente del extranjero entienda lo que yo quise decir con eso cinco me duele la cabeza y estoy un poco mareado pasa en algunos casos que la gente le duele un poquito la cabeza y en algunos casos se marea inmediatamente yo te recomiendo que visitas a tu médico dios quiera que no tengas un problema con el azúcar en la sangre con la glicemia y esto una forma detectarlo en forma simple es que si te sientes un poquito así te tomes un poco chupes un dulce te tomes un dulce o un vaso de agua con un poquito de azúcar y veamos si te estabiliza si es así tienes que ir al médico te lo recomiendo seis me cuesta ir al baño a veces me duele la guatita o el estómago cuando una persona tiene tan sucia la guatita el estómago hay procesos que al combinar los productos que tienen un limpiador que es la fibra o es ese es uno lo combinamos con agua claro que puede que te duele a la guatita un poquito porque cuando te hacen limpieza dental que te incomoda un poquito claro que sí cuando tienes un niño que hace mucho tiempo no se lava el pelo y tú le echas un buen champú y agua adivina lo que le pasa a la gente le empieza como que le incomoda un poquito a veces esta limpieza te puede incomodar pero es momentánea es mucho mejor que mantenerla ahí y si te salen algunas algunas porquerías es porque lo más probable hace mucho tiempo que no te haces esta limpieza intestinal yo te recomiendo así como de lavar los dientes todos los días debería la parte la guatita todos los días 7 porque es tan importante el agua hay gente que me dice que no le gusta el agua claro que no te va a gustar el agua si no tiene sabor el agua es porque te conviene tomarles por tema de limpieza y para transportar los nutrientes que tu cuerpo necesita sufro de retención de líquido alguno en relación a esta séptima pregunta claro que sufres de retención de líquido porque como no tomas agua tu cuerpo necesita funcionar con alguna cantidad de agua entre el 70 por ciento de promedio y si tú no se la das el agua queda acumulada en el cuerpo y queda acumulada con este tema de celulitis y otras cosas más debes tomar agua cuánta agua debes tomar el 4% de tu peso buena buena cantidad si estás pensando lo que yo estoy pensando sí pero si no tienes el hábito al igual que me pasaba a mí cuando tenía 37 años de edad tienes que hacer lo siguiente empiezas a tomar de a poco a lo mejor un litro durante la mañana y otro litro durante la tarde si te duele un poquito la el estómago toma la tibia pero tiene que ser agua y agua es cualquier líquido con cual te lavarías el pelo por ejemplo el jugo de pomelo el jugo de limón el jugo este sin azúcar el café si con eso con esa agua tú crees que lavarías el pelo ese es agua para ingerir por tu cuerpo por dentro octava pregunta el efecto rebote me tocó un día un profesor de educación física me dijo luis estos productos tienen efecto rebote y en realidad yo le hice una pregunta le dije que va a ser la gente al gimnasio la gente va al gimnasio a desestresarse a hacer deporte a verse mejor a crear sustancia en el cuerpo que lo haga más feliz y qué pasa con la gente cuando deje de ir al gimnasio a efecto rebote no amigos alimentarse en forma diferente alimentarse con hacer deporte y hacer cambios de hábitos hábitos es un estilo de vida no existe ninguna pastilla mágica que te comes un asado grande y sigue siendo delgado no este es un control de calorías por eso es importante que sigan viendo los otros vídeos y los compartas con tus seres queridos por eso ahora aparece en mi canal de youtube mi fanpage mi twitter mi instagram y cada una de las redes sociales que hoy día nos permiten disipar todas estas dudas número 9 cuáles son las preguntas los productos ideales los productos ideales son todos buenos son todos todos unos se ayudan con otros pero tu asesor la persona que te está compartiendo este vídeo te va a decir cuáles son los ideales para ti entendiendo que él sabe más que yo cuáles son los antecedentes que mantienes en este momento yo no tengo no tengo esos antecedentes y segundo se va a ajustar a tu presupuesto económico ojo porque esto es un suplemento alimenticio que reemplaza en algunos casos algunas comidas no todas pero si algunas entonces no es que encarezcan tu economía sino que al reemplazar empiezas a ahorrar en en cierto modo en dinero y también en salud pregunta número 10 muchas vitaminas engordan todavía hay gente que piensa que las vitaminas y los minerales engordan qué triste hay suficiente información que las vitaminas y los minerales los minerales no engordan cuando tú le das un golpe vitamínico como una neurobiónta a tu cuerpo el cuerpo está por lo menos una semana que la transpiración que que la saliva que el pipí yo lo digo así o el popó el bolo fecal para la gente que le gusta hablar hay que con esos términos esto es un vídeo para todo el mundo no solamente para algunos pocos sale con olor a vitaminas y a minerales porque fue un golpe vitamínico un golpe de vitaminas entonces el cuerpo necesita pequeñas cantidades todos los días hace los procesos que tiene que hacer en su cuerpo y el resto lo elimina así que no te preocupes no engordan o si no yo estaría re gordo si en el caso que fuera por gordura recuerda que estos productos también sirven para subir de peso pregunta número 11 es adictivo no a no ser que adictivo sea sentirse y verse mejor si te voy a decir algo nosotros necesitamos todos los días hacer una limpieza del cuerpo y además nuestro cuerpo necesita transportar nutrientes y tristemente la comida ya no se la está dando y de eso vamos a hablar a continuación como la pregunta número 12 yo como sanito no lo necesito si lo necesitas sabe porque lo necesita porque las frutas y las verduras que tenemos hoy en día ya no tienen los nutrientes que nosotros antiguamente consumíamos yo tengo 47 años de edad y recuerdo muy bien que las sandías hace 15 20 años atrás eran diferentes a las sandías de hoy día las manzanas eran diferentes para que te voy a hablar de cada uno entonces amigos tienes que suplementar tu dieta y si te ves bien y estás increíblemente bien te felicito porque lo más probable eres parte del 1 por ciento de la población mundial pero aquí viene una pregunta para ti te gustaría sentirte y verte mucho mejor a lo mejor sí así que te lo recomiendo se pueden comer otros alimentos claro que sí porque de repente hay personas que me preguntan louis tú te comes un asado te tomaba una copa de vino claro que sí vivo en hierbas buenas por eso escuchas el campo en este momento que te voy a decir algo si se puede el problema es que no quede pegado en tu estómago porque cuando tomas una bebida de color negro tus deposiciones no son negras el pipí amarillo el popó café donde crees que queda lo negro si lo bueno de estos productos que te permiten tomarte una copa de vino todo comerte un asado y eliminar todas las toxinas que te quedaron en tu cuerpo pregunta número 14 debo hacer actividad deportiva si estás con un sobrepeso evidente y si tienes un problema que ya el médico te dijo que no podías hacer obvio que no pero tomes estos productos no tomes estos productos te conviene hacer actividad deportiva o no sé por qué me lo preguntas a mí la gente anda buscando la respuesta que se adecue a lo que ellos quieren decidir claro que sí si estás en un buen peso al igual que yo sale a trotar sale a correr si no te gusta eso hace ciclismo hace natación depende del clima que estés o hace pesas en tu casa hace algunos ejercicios combinado para eso tienes profesor de educación física increíble en este país también tengo en el extranjero amigos en esa área y para terminar la pregunta número 14 vamos a terminar comiendo como las mascotas no te la voy a responder porque quiero que vean los otros vídeos para que tú mismo saques la conclusión pero mira hoy día tenemos una mascota que come un producto balanceado que tiene todos los ingredientes que la mascota necesita y toma agua limpia fresca y viva y por otro lado tenemos un ser humano que no come en comida especial la mascota tiene cinco características diferentes que la del ser humano te la explico primero un buen pelaje que si se le cae lo lo vuelve a crear o sea lo renueva no lo pierde un hombre que pierde pelo no hay problema pero una mujer que pierde pelo guau segunda característica la mascota no es extremadamente gorda ni extremadamente delgada es normal a su raza tercero tiene cualquier cantidad energía anda todo el día guau guau si o si en el caso de los perros cuarto nunca está depresiva a no ser que te vayas con nosotros a un entrenamiento grande que vamos a tener próximamente por eso tienes que ponerte en contacto conmigo o con la persona que está compartiendo este vídeo y la mascota eche de menos se ponga triste por pena si eso es normal y la pregunta número 5 cuando fue la última vez que se enfermó tu mascota y lo más probable es que tú me digas no lo recuerdo y si se enfermó yo te pregunto inmediatamente que comió claro hoy día tenemos a una mascota comiendo saludablemente y tristemente con el respeto que se merecen todos y cada uno de ustedes tenemos a un niño a un ser querido está comiendo lo que la mascota le hace mal te invito a que hagas un experimento dale exactamente lo que le da a tus seres queridos a tu mascota y veamos qué pasa te recomiendo que me sigas a través de las redes sociales recuerden tengo mi canal de youtube compártelo con el resto de la gente que tengas una excelente jornada y nos estamos viendo en el próximo vídeo chao chao